Aquí comienza un espacio de comunicación con la información que hacía falta. Prensa urbana. Comunicación para la sociedad de hoy. Prensa urbana. Comunicación y opinión. Hola, ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro programa de Prensa Urbana aquí por Ecomedios AM mil dos veinte, otro programa con la conducción del señor José Bousa. ¿Cómo estás, José? Llegó José y llegó el sol. Muy bien, el sol. Yo soy el que ilumina al país. Yo creo que tenemos que hacer vuelta y vuelta. Un día te tiene que tocar de este lado del estudio, así te asoleás también de frente. No, pero te digo, en días fríos tenés este solcito que te da. No, y además la ha visto. Los calurosos no, pero los días fríos. Tenemos que decir que estamos en un día, en un estudio muy lindo, muy agradable. Con la ventana, mirando hacia la calle Lavalle. Claro, sí, a veces chusmeamos con José por la ventana. Bien, yo quiero chusmear lo que nos espera, climáticamente, en los próximos días. Claro, climáticamente, vamos a estar parecidos al fin de semana pasado, porque, bueno, se esperan mínimas entre ocho y nueve, y unas máximas que no superan los dieciséis grados, el domingo también inestable. José, hoy una efeméride cortita en el Día Nacional de la Escarapela. ¿Vos qué? ¿Estás con las efemérides? Yo también me la olvidé. Pero, bueno, para seguir continuando, para ver qué tenemos en Prensa Urbana el día de hoy, escuchamos un poco de música y volvemos. De acuerdo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Prensa Urbana el Día Nacional de la Escarapela I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain Going where the weather suits my clothes Banking off of the northeast winds Setting on summer breeze Skipping over the ocean like a star I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain Going where the weather suits my clothes Continuamos, José, en Prensa Urbana y vos sabés que para más información tenés todo el periodismo multimedia en baileesprensa.com.ar Continuamos con el programa y ya lo tenemos en comunicación telefónica al doctor Gabriel Baboleo de la lista Frente Naranja para las elecciones del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal Doctor Baboleo, muy buenos días José Boxa le habla ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Muy bien Doctor, preparando la campaña me imagino para estas próximas elecciones para el mes de julio en el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos Así es, con toda intensidad con todas buenas ideas con un equipo bastante compacto y diverso en cuanto a farmacéuticos Bioquímicos de distintas especialidades con su actividad profesional en distintos ámbitos la verdad que estamos muy contentos porque siguen sumando colegas a nuestra cruzada Doctor, ustedes desean llegar a la administración justamente del colegio ¿Consideran que pueden hacerlo mejor? ¿O se agrega el hecho de considerar que el colegio administrativamente ha tenido problemas en los últimos años? Bueno, uno de nuestros principales objetivos que estamos proponiendo en nuestra campaña es esclarecer todas las cuentas del colegio Esto lo decimos porque no hay transparencia en todo el mecanismo económico financiero del colegio y avalo esto que estoy diciendo con algo que nos vinimos enterando en los últimos tiempos por ejemplo, que el auditor externo de las cuentas del colegio tiene una relación estrictamente estrecha con una de las personas que conforman el consejo directivo ya que son marido y mujer lo cual que está reñido eso con la transparencia y quizás lleve a pensar en cosas que no corresponden con las buenas costumbres del manejo de una entidad como el colegio de farmacéuticos y bioquímicos Doctor, el hecho que está contando ¿es una objeción, digamos, ética o también forma una objeción del tipo jurídico, del tipo legal por la labor que debe desarrollar un auditor externo? Bueno, es decir, esto no lo puedo probar yo que hoy haya un problema jurídico sí, estoy hablando de un problema ético si era ninguno de nosotros en lo que hace al frente de Naranca se nos ocurriría si fuéramos administración del colegio llevar algún tipo de familiar o amigo en forma directa a ocupar cualquier cargo rentado dentro del colegio lo cual está reñido con las buenas costumbres es decir, yo jurídicamente no puedo por ahora decir nada salvo que en alguna oportunidad nuestro frente pida una auditoría externa para corroborar que las cuentas estén todas prolijas como corresponden y no desprolijas y usted me entiende a que me refiero en forma desprolija a que haya algún tipo de intervención no de las habituales y que corresponda y que las cuentas no cierren en alguno de los puntos es decir, la objeción marca el hecho que en este caso que usted comentaba hay una auditoría externa que es la auditoría que debe controlar la labor justamente administrativa del colegio y es un familiar el que lo hace familiar de un directivo Sí, sí, así es es decir, hay hay una relación estrecha tremendamente con uno de los miembros del consejo directivo del auditor externo que se ha tomado que es su matrimonio el auditor y el directivo es su matrimonio claro no queda lo cual creo que está reñido con las buenas costumbres claro no queda nada lindo por lo menos en entidades como la nuestra uno puede pensar que las cosas se hacen correctamente legales pero bueno se debe hacer legal y parecerlo también claro exactamente eso es lo que le iba a decir no es solo hacerlo y hacerlo bien sino también demostrar lo que esté bien hecho ¿Ustedes plantean una auditoría cuando si llegan a ganar las elecciones de la labor y el desarrollador? Yo creo que sí que va a haber que hacer un trabajo de auditoría porque podemos llegar a encontrarnos con algún tipo de sorpresa en lo que hace a lo financiero este porque las cuentas del colegio puede ser que no estén en su debido orden como todos pensamos cuando no estamos dentro del colegio es decir nosotros no podemos comenzar un pedido y un periodo de actividad administrativa del colegio sin tener las cuentas en orden saber qué es lo que está pasando dónde estamos parados y ahí sí arrancar para el futuro desde ya y sin ninguna duda que apenas nos hagamos cargo del colegio y esto ya no lo pongo en duda porque creo que vamos a ganar las próximas elecciones lo que vamos a hacer es manifestarle a nuestros colegiados exactamente en qué posición se encuentra el colegio económica y financieramente hablado doctor Gabriel baboleo integrante de la lista frente naranja para las elecciones del colegio de farmacéuticos y bioquímicos de capital federal le agradezco esta comunicación y bueno vamos a tratar de comunicarnos con las otras listas que van a estar justamente para esta elección del colegio para que cada uno emita su opinión y con las autoridades del colegio también gente que merece dar su opinión sí con todo gusto es decir me parece bárbaro lo que han hecho estoy agradecido que me den la oportunidad de manifestarme a través de la radio este y por supuesto ustedes tienen que ser amplios y darle oportunidad a las otras listas de todas maneras creo que nuestra lista es la que mejor conformada está y no me cabe duda le vuelvo a repetir que vamos a ser los ganadores de la próxima elección gracias doctor baboleo un gusto de haberlos escuchado bairese prensa punto com punto ar periodismo multimedia prensa urbana comunicación y opinión madre yo Gracias. 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 Aparte de lo que, lógicamente, es la lucha a nivel de sueldos, ¿qué otros problemas tiene el afiliado? Como todo docente tiene muchos problemas, las condiciones laborales muchas veces son problemas, la escuela técnica en particular son características distintas. ¿Por qué está la decisión? Y porque esto, usted sabe que el dinero es un poderoso caballero, un dinero. Muchas veces las jurisdicciones entienden que el tener, decir que tengo una escuela técnica es que tengo una serie de aulas y tengo un taller. Y eso no solo es una escuela técnica. La escuela, la educación no son los ladrillos, no son las paredes. Son los docentes, somos los alumnos, somos los docentes y somos la sociedad que nos rodea, los padres, las cooperadoras. En esto, muchas veces, el desempeño no se hace en las mejores condiciones laborales. Tenemos que aprender normas de higiene y seguridad. Y cuando digo tenemos, no me refiero a los docentes, me estoy refiriendo a los que gestionan la escuela. Y hacerlas cumplir. Y para eso necesitan que el Estado, en este caso los Estados Provinciales, que son los que administran los colegios, pongan los recursos necesarios. ¿Existen los recursos? Existen a medias. Existen recursos que provee la Nación a través del INET, Pobley, y existen o deben existir los recursos que la propia jurisdicción debe aportar. No solo los salarios, porque muchas veces las jurisdicciones lo que dicen, bueno, yo le pago los sueldos a los maestros y con eso... Cumplidos. Cumplidos. Y la educación es mucho más compleja que el salario, ¿no? En el caso de los recursos de la Nación, sí están los recursos... Hay una buena parte que están de la gestión del año 2015, que no se han ejecutado en las provincias, y que es un desafío para nosotros, y nosotros como AMET vamos a ejercer todo lo que haya que hacer para que se ejecuten, porque esos son programas y proyectos que presentaron los colegios, se les mandaron los recursos para equiparse, para mejorar condiciones de edilidad y de infraestructura, y bueno, tenemos la información de que no en todas las jurisdicciones se han ejecutado esos fondos. ¿A ver qué respuesta ha dado la provincia con respecto a este dinero que está agilado para la actividad docente? Mire, recién, las provincias todavía no han dado ninguna respuesta. Nosotros, el INET demoró un tiempo en hacer pública esta información, y se hizo a través de la primera reunión de Conectip. Conectip es el espacio donde el Ministerio de Educación de la Nación, vía INET, sienta en la mesa a todos los actores. Sienta a la Unión Industrial, sienta a la Confederación General Económica, sienta a los sindicatos, sienta al Ministerio. Pero, de manera que pudiéramos en esa mesa conocer dónde estábamos parados, que es fundamental. Bueno, ahora nosotros tenemos, y en esto hemos asumido un compromiso como el sindicato, ahora vamos a cada jurisdicción, nosotros ayer hemos tenido un convivio secretario general de todas las provincias, y le hemos dado a cada uno la información del dinero que el INET giró en el 2015, o hasta el 2015, y no se ejecutó en la provincia. De manera que empecemos a ejercer la presión, ¿para qué? ¿Dónde está? ¿Si está? ¿Y por qué no fue? Más información en www.parexeprensa.com.ar Prensa Urbana Información para la sociedad de hoy Continuamos, José, aquí por Prensa Urbana, por Ecomedios AMA mil dos veinte, y ya tenemos en la mesa a nuestro invitado, Julio Miranda, secretario de Capacitación del Sindicato Único de Trabajadores Informáticos de la República Argentina, SUTIRA. Bienvenido, Julio, ya estábamos hablando algo acá en Intermedio. Julio, tienes un cargo de capacitación, y te tenemos acá para que nos expliques todo lo que es SUTIRA. Sí, capacitación, prensa y difusión. Bien. Es todo un conjunto... Difusión que la estamos haciendo desde el punto de vista que es necesario con un sindicato relativamente nuevo. Sí, 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 relativamente nuevo. Hace dos, tres años que estamos en el medio, por así decirlo. El año pasado tuvimos un buen año, y este creemos que va a ser mucho mejor. Estamos aumentando los afiliados, y en gran parte desde la Secretaría de Capacitación, que es el punto fundamental para poder captar a los afiliados en sí. Estamos... Cerramos un convenio hace muy poquito con la UTN, porque el gran déficit que tienen los empleados informáticos en sí es que no tienen la capacitación. Las empresas no le dan en un 100% la capacitación, o los cursos a veces son caros, o cuando tienen que faltar en el día de trabajo. Entonces, de toda esa parte nos estamos encargando nosotros. Y el convenio que cerramos con la UTN es muy importante, porque abarca todo. Desde un programador Java, programador web, administrativo, todos los rubros del sector están adentro de ese convenio. ¿Cuántos afiliados tienen? Hoy estamos en 3.000 afiliados. Hay afiliados, pasa que tenemos hoy un déficit que lo estamos actualizando, porque hay 1.500 más, 1.000 más o menos, que son todos que se registraron online. Entonces, estamos en esa etapa de comunicación, porque tienen que llenar la ficha, tienen que firmarlo, hay que validarlo. Entonces, es un proceso. A ver si podemos entender un poquito quiénes están componiendo justamente el sindicato. ¿Quién estarían con los requisitos para ser afiliados de su tira? Su tira abarca absolutamente a todos los informáticos. Por ejemplo, si en la radio hay alguien de sistemas y quiere afiliarse al gremio, lo puede hacer tranquilamente. No hace falta que sea, por ejemplo, del Distrito Tecnológico, sí o sí, de todas las empresas que están ahí, que el 80% todos los empleados son un gerente de sistemas, desde ahí para abajo, un programador, soporte técnico, que hoy en día hay muchísimo soporte técnico. Hay un punto importante que hay que mencionar, es todos los independientes. Hoy en día hay freelance, que trabajan desde la casa. ¿Con compañías extranjeras? Ese es otro tema importante. Es un temita. Porque ahí, justo que vos lo tocás al tema, hay una problemática que hay que resolverla. Porque las carreras, no hablo de las tecnicaturas, pero las carreras de sistema, todas dicen 5, 6 años, pero terminan siendo 8, 9, 10 años. ¿Y qué pasa? Vienen las empresas de afuera justamente, y al tercer año, al segundo año, agarran un programador, le pagan en dólares, o se lo llevan, o trabajan desde acá. Entonces, hay un déficit importante de profesionales. En ese punto que justo salió el tema. Nosotros estamos tratando de resolverlo. Ver cómo podemos hacer, a través de convenios, con las empresas, con las cámaras, para poder que no se vayan, que no nos roben los profesionales. La materia gris. Es más, una de las grandes consultas que tenemos es esa, porque las menos consultas son de los profesionales, que más o menos ya entienden del tema, tienen un sueldo, están en relación a dependencia, es distinto. En cambio, todos los que son freelancers, que son muchísimos, o los independientes, o los emprendedores, que hoy en día, si googleás, sobre cualquier tema de informática, está lleno de emprendedores, o también el otro gran problema, los monotributistas. En eso estamos intentando trabajar fuerte, para hacer una captación de todos ellos. Ahora, ¿no tenés que estar en relación de dependencia, para afiliarte? Sí, tenés que estar en relación de dependencia, y también monotributistas. Entonces, por eso nosotros siempre, cuando viene a un freelance, lo primero que se le aconseja, es aportar, de alguna u otra manera, para poder sumarse al sindicato. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa, si por ejemplo, hay una empresa, del exterior, y contrata para una labor tan común, como una computadora, sos parte del mundo, ¿no? Sí, como desde Asia, contratan soporte técnico argentino, es increíble. Y te abonan, no sé de qué forma, y no tenés contrato, no hay nada, ¿están con la capacidad para afiliarse? No, no porque, en ese caso, la mayoría de los casos que hemos tenido nosotros, que hemos visto, son chicos o personas, en realidad son más chicos, que no son monotributistas, que no son nada, que montan su página web, se hacen conocer por, es más, están estudiando ingeniería, o están estudiando licenciatura, o en alguna escuela, hacen una buena aplicación, y ya se manejan de forma directa, y esas son las personas que estamos perdiendo nosotros. Aquel, por ejemplo, tiene una página web, y quiere afiliarse, monotributista, ¿puede hacerlo? Sí, por supuesto, sí, 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 puede hacerlo, sí, 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 es más, tenemos algunos casos de algunas empresas, o mejor dicho, pymes, que tienen cuatro o cinco empleados, dos empleados, un empleado, entonces, ya son empleadores, entonces sumamos al empleador, y a los empleados, de esa manera, y tratamos de darles los beneficios básicos, como para, y el principal, que justamente lo vuelvo a recalcar, es desde la capacitación, muchos, el gran problema es ese, la capacitación, que no, no, las empresas a veces se van, este, o no entran, porque, por ejemplo, cuando los chicos, al segundo año de carrera, entran a una empresa, y se quedan ahí, aprendieron ese lenguaje, y hoy en día, como habrán visto, es un mundo, todo el tiempo, si no estás actualizado, salen lenguajes nuevos, una página web, ya no se hace igual, que, que se hacía hace cinco años, las plataformas van cambiando, se van actualizando, entonces, ese es, es otro punto importante ahí, a llevar a cabo. Si yo te pido, vendeme el hecho, de que me afilie al sindicato, y los servicios que me das, o que me vas a dar en el futuro, a través del desarrollo, de este sindicato, que bien marca, que hace, alrededor de tres años, que está. Sí, que está. Me interesa, pero, ¿qué me da? A lo argentino, lamentablemente, que el argentino dice, a ver, ¿qué me das? Y el primer, o sea, el primer beneficio, es que está cubierto, por cualquier problema, que tenga, nosotros lo vamos a defender, hemos tenido muchos casos, de problemáticas, hasta que no le han dado, el recibo de sueldo, o no le pagan como corresponde, o las escalas salariales, este, el promedio hoy en día, es de once mil, doce mil pesos, en algún lado, a un programador PHP, junior, le pagan siete mil pesos, cuando, bueno, para eso estamos nosotros, a través de un delegado, tratar de solucionarle esos problemas, ese es el primer beneficio, que le damos, tenemos abogados, gratis, que lo pueden asesorar, en todo lo que necesite, cualquier persona, que se quiera afiliar, el otro gran beneficio, de lo que estábamos hablando, valga la redundancia, las capacitaciones, que son gratuitas, todo aquel que es afiliado, tiene las capacitaciones, de la UTN, todas las extensiones, de la UTN, todas son gratis, que son cursos, de valores importantes, y cualquiera, entra a la página web, de la UTN, y lo ve, se va a dar cuenta, que son valores altos, en relación a la dependencia, hay un descuento sindical, lógicamente, que abonan, pero en el caso de monotributista, como, como, que aporta, todavía no está implementado, todavía no está implementado esa parte, no, todavía no, eso está en, está pendiente, de resolverlo, de resolverlo, sí, eso sí. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa, y enseguida regresamos, y continuamos con este tema, del sindicato, su tira. Ecomedios.com, AM1220, estamos con vos, estamos en vos. Tarjeta Plata, llegó a San Justo. Promo lanzamiento, llévate cuatro mil pesos, en dieciocho cotas fijas, de quinientos setenta y cuatro pesos. Con Tarjeta Plata, es fácil, y muy rápido. Damos préstamos en el acto, solo con tu DNI, y hasta cincuenta mil pesos. Consulta en Arieta, tres mil cuatrocientos ochenta y dos, o llama, al cero ochocientos diez, tres tres tres, siete cinco dos ocho, cero ochocientos diez, tres tres tres, siete cinco dos ocho, con Tarjeta Plata, empeza a disfrutar. Descarga gratis de tu celular, la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias, y entrevistas en audio y video. Búscala, y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Eco, arroba, Ecomedios, punto com. Prensa Urbana, información, para la sociedad de hoy. Prensa Urbana, y bajate la aplicación Ecomedios. 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 Auspicia en Prensa Urbana FEFARA, Federación Farmacéutica Argentina AMAP, Asociación de Médicos de la Actividad Privada FAUPA, Federación Argentina y Unión de Personal de Panaderías y Afines Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires ADEF, Asociación de Empleados de Farmacias AMAP, Asociación de Ciencias de la Provincia de la Cala Continuamos en Prensa Urbana Aquí por Ecomedios M1220 Seguimos en la mesa Con nuestro invitado Julio Miranda Julio, estamos Dialogando sobre este tema De cómo afiliarse Y demás, pero indudablemente Como disindicato, viven una serie De circunstancias, de problemas ¿Cuáles son los principales con los cuales Se están enfrentando y que deben Resolverlo en beneficio del afiliado? Uno de los primeros Problemas A veces es de lo que estábamos Hablando, cuando Surgen Las circunstancias con las empresas Con las consultoras Que, como lo puedo decir En criollo, viste, cuando Captan a lo que hablábamos Recién, agarran un alumno Que está cursando ingeniería En informática Y ya está en tercer año Y la consultora Se hace cargo de la persona Lo lleva a la empresa Y después El gran problema Que estamos teniendo Que esa persona Cuando quiere irse A otra empresa O viene X empresa Para no dar nombre Lo quiere contratar Con mejor sueldo Con mejores posibilidades Obra social Todo Le dicen que no Entonces estamos En esa problemática Tratando de resolver Ese tema Es el fundamental Con las consultoras Que Que tienen a todos los En gran parte A muchos empleados Ese es uno De los problemas Fundamentales Ahora hacer Digamos Una Una labor nueva Porque La parte informática La podemos considerar Como para decir La separamos En otro sindicato ¿Cuánto hace? ¿15 años? Sí, un poco menos Menos, ¿no? Sí, menos Pero es Una actividad Que va creciendo Cada vez más Se va desarrollando Cada vez más Y no sé si En algún momento dado Nos vamos a encontrar Que puede representar Un volumen De gente Trabajando en informática Que va a estar Entre los principales Sindicatos del país Yo creería que sí Porque el año pasado En el 2015 Después que se hizo Todo un estudio Hoy Hasta diciembre Noviembre, diciembre El año pasado Había casi 81 mil Este Informáticos Es una cifra Este Más que importante Profesionales Y Y hay un gran Porcentaje Que es muy grande Que es lo que hablábamos Al principio De los independientes Los freelance O monotributistas Hay un Gran porcentaje De eso Que Es otra problemática De tratar De que Lleguen A lo que estamos buscando Porque 81 mil Para todo lo que hay De informática Es muy poco Es poco Porque Como daba el ejemplo No sé En una farmacia En el sistema Lo maneja alguien No sé Hasta en un kiosco La parte Todo Absolutamente todo En la misma radio La computadora Está lleno Yo creo que Tenemos Todo Para Crecer A pasos gigantes Ahora ¿Qué sucede Cuando Se da estas circunstancias Que marcas Donde Bueno Una persona Maneja la computadora Pero Está en una empresa Y como tanto Es del gremio De comercio O Está En No sé En un puesto Donde Tiene que abrir Una puerta Lo hace Por computación Y pertenece No sé A seguridad Para darte un ejemplo ¿Qué sucede Cuando ocurre eso? Muy buena pregunta Y En este caso Nosotros tratamos De manejarnos De una forma abierta En el sector No es nuestra idea Para Sumar un afiliado más O captar O sea Tal vez está mal expresado Pero Ir a robarle Al otro sindicato En el sindicalismo Vos sabés que es así Y si Pasa que Es que Es como decimos siempre O sea Más allá Que el sindicato Informática Tal vez tenga un estatus Viste Los informáticos Y todo ese tema No deja de ser Un sindicato Porque Cuando hay que pelear Este La paritaria O cuando viene el empleado A quejarse Porque no le están pagando Lo que realmente Le corresponde En su escala salarial Que está actualizada Este Hay que ir Sí Con los tapones de punta Pero no No, no es No es la idea Es tratar de consensuar Ver si El empleado Quiere sumarse A nosotros Y bueno Ver Cómo manejar ese tema Hablando con el otro sindicato Será una cuestión De Más de charla Que Que por otro tema Bien ¿Buenos salarios En el sector? Y Y el promedio 11.500 12.000 pesos Desde un junior Hasta un senior Está En 23.000 24.000 pesos Y cuando hay que pelear Las paritarias ¿Con qué se encuentran? Y Y a veces Nosotros Nos basamos En la CGT azul y blanca Tratamos De guiarnos De lo que llevan ellos No Correspondemos A ellos O sea Entonces Seguimos el lineamiento Que bajan los líderes Y Y es así A veces No No depende a veces Únicamente de nosotros Más o menos Tratamos de ver El porcentaje Que Que se maneja actualmente Y nos basamos en eso Eh Julio Tenemos una nota telefónica ¿Nos esperás? ¿La hacemos? Sí, por favor ¿Y por favor contigo? Gracias Así es José En línea Lo tenemos A Pablo Fernández Es el director médico Del grupo Medihome Que lo vamos a tener En un minuto Porque están tratando De comunicarse Así que Con Julio Nos perdonas La No pasa nada La perfección Pero Las comunicaciones Son Sí Son informáticas Sí Pero tenés que resolver Las telecomunicaciones La verdad que sí También entran Entran Todo En el sindicato Todo entra Bueno Me parece Me parece muy bien Y hablando De sindicato De peleas Y demás La ley Que se sancionó Esta madrugada Ante despido ¿Qué posición tuvo El sindicato No, la verdad Nosotros Lo que hicimos Es un tema Muy delicado Entonces Vuelvo a repetir Tratamos De basarnos En la CGT Azul y Blanca La postura General Que tienen Los que la manejan Y tratamos De no deviarnos De ahí Nosotros Correspondemos A este sector Y no dejamos De ser un sindicato Y cumplir Con ellos O sea La postura Que tomaron Ellos Es la que Nosotros Vamos a seguir Siempre No No nos vamos A desviar Desde ese punto Bien ¿Qué le reclaman Los afiliados? ¿Se acercan? ¿Qué es lo más usual Que les plantean? Lo principal Lo principal Es Siempre La actualización De la escala salarial Es El sueldo Siempre Siempre Es el sueldo La otra gran problemática Es la que comenté La que tienen Con las consultoras Ojo No estoy hablando mal De las consultoras Ni atacándolas Ni nada por el estilo Es una fuente de trabajo Es una fuente Muy buena de trabajo Y que Tiene muchísimos Gente del sector Esas son las Julio Miranda Te agradezco Que nos hayas acompañado Aquí en este día Jueves 19 De mayo En Prensa Urbana Esperamos contarte En otra oportunidad Sé que el secretario general De su tira Porque me lo has comentado Ha pasado a ocupar Un cargo a nivel De nación Exactamente Al cual ya te comprometí A traerlo a Ruzeló Para que leamos Sí, lo traemos Lo traemos Vamos a decirlo Hoy mismo Ya está dicho al aire Así que Lo traemos Julián Ruzeló Pasó a ser director De medio ambiente De la nación Así que es un tema Álgido Delicado Y con el cual Me gustaría también Charlarlo con él Muy bien Y contarte a ti Para que nos sigas comentando En el futuro Sobre el tema De su tira Cuando gusten Estamos a disposición Muy amables Gracias Julio Prensa Urbana Información Para la sociedad De hoy Trece y cuarenta y cuatro Continuemos en Prensa Urbana Aquí por Ecomedios M mil dos veinte Y por fin Y por fin lo tenemos En comunicación telefónica Al doctor Pablo Fernández Director médico Del grupo MediHome Doctor Pablo Fernández José Boisa Le habla Gracias por estar En Prensa Urbana Al contrario Muy amables ustedes Doctor Doctor el quince de mayo Ha sido el día internacional De la familia Y desde MediHome Ustedes Pusieron En este En esta celebración Del día El hecho De la familia Y la familia Cuando Tienen un enfermo En la casa La labor Que debe cumplir Esa familia El acompañamiento Con los profesionales De la salud ¿Qué nos puede contar Al respecto? Bueno En realidad Nuestra actividad Se centra En la atención Del paciente Que lo requiera Obviamente En el seno De la familia O sea En su domicilio La idea De nuestra empresa Que se dedica A la internación Domiciliaria Yo siempre defino Para que sea Comprensible Para todo el mundo La internación Domiciliaria Como Atender Al paciente Como si estuviera En un Salatorio En un hospital Pero En el domicilio O sea Dándole El recurso humano Que necesita Para la atención Y la infraestructura Que necesite Para la atención En cuanto a Aparatología Medicamentos Todo lo que Lo que sea necesario Es digamos Como montar Un hospital En la casa Eso Por supuesto Conlleva Una aceptación Y colaboración De la familia Y Tiene Una serie De ventajas Con respecto A la Internación En un sanatorio Que hacen Precisamente A sostener Este vínculo Del paciente Y su familia Y estar rodeado De sus afectos Del apoyo Que necesite De Una serie De 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 Circunstancias Que no se dan En una institución Sanatorial Claro Y que pasa Con la familia La capacitan Porque Uno se encuentra En algo Que a lo mejor No vivió nunca Tener un Un enfermo Tener que manejar Equipamiento Tener que manejar Momentos Difíciles Donde El familiar El ser querido Necesita una respuesta Inmediata Exacto Bueno Primero quiero dejar en claro Que la La asistencia Digamos La asistencia Médica Profesional Está a cargo De profesionales De la salud En sus diferentes En sus diferentes Ramas Lo que sí Por supuesto Ataña a la familia Es Todo El apoyo Y el afecto Y la atención Que Que nos ha pasado A todos Tener un Un familiar Enfermo Requiere Con respecto a esto Sí Nosotros Una de las facetas De la De la Interesión Domiciliaria Es hacer Docencia Con respecto a esto Con respecto a los cuidados A la atención A los Mecanismos de alarma Que puede presentar El paciente Para que la familia Esté atento a esto Poder desarrollar Una atención En En El domicilio Requiere De la aceptación Y la colaboración De De la familia Sin esto Es imposible Una de las condiciones Para la interacción Domiciliaria Es la La posibilidad De que De que esta Colaboración Y esta Aceptación Se haga Doctor Fernanda Aprovecho el hecho De tener la línea Y preguntarle Medijón ¿Actúa En qué zona? Medijón Es como Como le contaba recién Es como Un hospital Extendido En todo el ámbito Del país Nosotros tenemos Tenemos pacientes Desde Salta En el norte Hasta Hasta Bahía Blanca En el sur Tenemos Nosotros Les llamamos Delegaciones Delegaciones En diferentes ciudades Y en diferentes provincias Bueno Le mencioné Salta Provincia de Buenos Aires Varias En Marretata Tandil Bahía Blanca Córdoba Mendoza Entre Ríos Santa Fe Digamos Nuestra idea Es Que Poder Llevar La atención Domiciliaria A todo el país Y bueno En eso estamos Desde hace Más de 15 años Creciendo Y tratando De desarrollar Este tipo De atención Que si bien No es No es Nueva Es una Forma de atención Que tiene Más de 40 años En el mundo Tal vez Este poco Difundida Eso sí es cierto Pero no es Para nada Nueva Digamos Que es algo Muy costoso La atención Domiciliaria La cubren Posibilidad de cubrirla Con obras sociales Sí Sí Andrea Es una Es una Atención Comparativamente Con la Con la asistencia Sanatorial Resulta Para las obras Sociales Menos onerosa No obstante Sí Es una Es una Es una Es comparativamente Asimilable A una Internación Las obras Sociales La cubren De hecho Nosotros Fundamentalmente Trabajamos Con obras Sociales De todo tipo Obras sociales Mutuales Prepagos Y está Esto es importante Señalarlo Está incluida Dentro de las prácticas Incluidas en el Programa Médico Obligatorio En el PMO Es una práctica Que debe Estar reconocida Obviamente Con sus Indicaciones Precisas Lógicamente Doctor Pablo Fernández Director Médico Del Grupo Medijón Le agradezco La comunicación No falta La más Si usted Es muy amable Muy buenas Tardes Doctor Tardes Lógic Tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No matter what I might say There's a message in the wire And I'm sending you this signal tonight You don't know how desperate I've become And it looks like I'm losing this fight In your world, I have no meaning Though I'm trying hard to understand And it's my heart that's breaking Down this long distance like tonight I'm not missing you at all Since you've been gone Continuamos en Prensa Urbana Aquí por Ecomedios 1220 Y lo tenemos en comunicación telefónica A Daniel Ricci Federación de Docentes De las Universidades Fedum Bueno, la verdad que fue el jueves pasado La marcha más grande que se vio De la comunidad universitaria Yo diría desde el año 2001 Cuando fue el recorce presupuestario De López Murphy Y esto me parece que Está expresando la necesidad De una recomposición salarial Y de un aumento presupuestario Para las 53 universidades públicas Teniendo en cuenta que, bueno Lo que es el proceso inflacionario De estos últimos meses Y los tarifazos en la luz Gas, en todas las tarifas públicas En el transporte Hacía un deterioro muy importante Tanto del salario Como del presupuesto De todas las universidades públicas Previamente a la marcha La verdad que teníamos una Propuesta palitaria muy insuficiente De que era una propuesta De incremento de un 25% Con el cual era muy por debajo De la inflación Que está atravesando nuestro país Y a su vez No había ninguna Propuesta concreta De recomposición Del presupuesto universitario Después de la marcha Que como dije Fue la más grande De los últimos años Hemos recibido Una nueva oferta Del Ministerio de Educación Que hoy estamos evaluando Y también una Una propuesta De incremento De 500 millones de pesos Del presupuesto universitario Así que en este momento Nos encontramos Un proceso De analizar Propuestas del Ministerio Y el martes Estaremos respondiendo Por sí o por no Y la verdad Que independientemente De que se logre Este acuerdo salarial También estamos Muy preocupados Por cómo avanza En general La política económica De nuestro país Este Teniendo en cuenta Bueno que estamos En un proceso Inflacionario De aumento de tarifas Que obviamente Repercute negativamente Sobre todo En la economía Y sobre todo Sobre el bolsillo De todos los trabajadores Muchos habló en campaña Por parte Del Ministro Bogut De la dedicación Y la mirada Positiva Hacia la educación En Argentina Los cambios Que se iban a producir Como que el eje De campaña Estiró mucho La parte de educación ¿Cómo lo ves En la actualidad Lo que se ha hecho O lo que falta? Bueno me parece Que lo primero Es una toma De conciencia Que tiene todo El pueblo argentino Y me parece que le falta Tomar al gobierno nacional De que la educación No es un gasto Sino una inversión Y cuando se aumenta El presupuesto universitario No es que el Estado Está gastando Sino que está invirtiendo Y en este sentido Si queremos un país Que se desarrolle Económicamente Que le agregue Valor agregado A sus mercaderías Que no seamos Solo un exportador De productos primarios Es imprescindible Que haya Una mayor inversión En el sistema Universitario Tengamos en cuenta Que prácticamente El 80-90% Del desarrollo científico Y tecnológico De nuestro país Se hace en las universidades Públicas Con lo cual La única manera De realmente Tener un desarrollo Productivo Y poner valor Agregado A lo que se exporta En nuestro país Es una inversión Mayor En sí y tecnología O sea En todo el sistema Universitario Ustedes están trabajando También En la parte De capacitación Sí Nosotros Entendemos Que más allá De lo que es El derecho Primordial De un trabajador Que es el tema Salarial El tema Del convenio Colectivo De trabajo En las condiciones Laborales También es muy importante El desarrollo De su profesión Obviamente En el caso De los trabajadores Docentes Universitarios El desarrollo De la profesión Como docente Y en ese sentido Bueno Trabajamos con varias Propuestas De formación Docente Tendiendo a A generar Mejores docentes Para que haya Una mejor Universidad pública Con un fuerte Compromiso social En ese sentido Tenemos Este Distintas Alternativas De formación Docente Como La matriz En docencia Universitaria Que tenemos Con acuerdo Con la Universidad De Buenos Aires Con varias Facultades También tenemos Carreras de especialización En docencia Tenemos con la Universidad de Lanús También una especialización En docencia Un doctorado Con la Universidad De Misiones Y después Distintas ofertas Que vamos dando Como decía Tendiente Siempre a lograr Mejores docentes Y más comprometidos Con la Universidad Pública Proyección De NFDU Proyectos Bueno La verdad que Desde que se inició El año El principal Eje Fue Lograr esta Recomposición salarial Teniendo en cuenta El fuerte deterioro Que estaban teniendo Nuestros salarios Productos de la Inflación La devaluación Y los tarifazos Pero como decía Más allá de De esta coyuntura Que esperemos Poder estar arribando Prontamente A una cura salarial El panorama Que se abre ahora Es este Trabajar Como decía En lo que es La profesión Docente Antes de fines De mayo Los primeros cursos De la maestría En docencia universitaria Y varias especializaciones Y iremos armando Este Para el segundo semestre Del año También un incremento De toda la La oferta académica Que se despliega Entre la federación Con cursos propios Y también con varios cursos Que son asociados A varias universidades públicas Pidiendo acá En Ecomedios 1220 En Prensa Urbana Y le agradecemos En la producción A Daniel Dezegli En la operación técnica A Javier Martínez Y nos vamos Hasta el próximo jueves Hasta el próximo jueves A las 13 Aquí por Ecomedios En AM 1220 Prensa Urbana Si a tu corazón Yo llevo Todo siempre Se podrá elegir No me escribas La pared Solo quiero estar Entre tu piel Y si acaso No brillar el cielo Y con nada Yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo Sin tu amor Y hoy que enloquecido Vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios